Oye, dame de eso, a tu mañino bebe, a tu mañino Para vivir hay que luchar por lo que uno quiere Primero la vida y después un corazón que te dé mucho amor Que te sepa entender, si comprende tu error Un gran amor hay que cuidar y darle cariño No es fácil tenerlo, ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar, es difícil tan mal volver a comenzar Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz y me sabe amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Ay, ay, ay corazón, no me dejes de amar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Una bachata Una bachata Muy cara, muy cara Y llorar, y llorar, y llorar Un grato Un grato Un grato Hay que morir con la verdad Amar a quien te ama Amores sinceros Donde quiera no hay Imposible buscar Solo juegos de amor Que solo dan dolor Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar No me dejes de amar Y llorar 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 Gracias.